El Cuarteto de Cantantes Ildivo ofrecerá el sábado 8 de diciembre en Tijuana su pop, operístico, música, melódica, romántica, contemporánea, folclórica, bolero y mambo, en el Audiorama del Trompo Museo Interactivo Tijuana. La agrupación presentará Timeless, título que también lleva a la gira que ha tenido en varios países, donde interpreta en estilo de ópera clásica temas de gran popularidad como Regresa a mí, My Way, I Believe in You, Por ti seré y hasta el final. Después de visitar las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y Yucatán, donde ha ofrecido interpretaciones en temas de diferentes géneros, Ildivo dará un concierto de unas dos horas. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.